La bolsa de las intimidades Bueno, pongan mucha atención, como el público se ve que iban a venir, el público escribió en unas tarjetitas muchas preguntas, pues, medio íntimas, medio indiscretonas. ¡Qué miedo! Entonces, van a responderlas, ¿ok? ¿Lo prometen? Sí. ¿Con toda la verdad? Sí, esperamos que sí. Vamos a empezar con la mujer más poderosa del mundo. Ok, dice, ¿cuál es la posición sexual que no puede faltar en una noche de pasión? Dios mío. La de los Twinkies. ¿Esa cuál es? No, lo tendrían que averiguar. Ay, sé cuál es, con la cremita adentro. A ver, ¿has tenido fantasías con personas de tu mismo sexo? La verdad, ¿eh? Sí, una vez le conté a Marta que soñé con ella. ¿Ah, voy yo? Ay, yo pensé que... ¿Qué te ayuda a tener un orgasmo más rápido? La risa de Aislinn. La risa de Aislinn. No, yo sí les puedo confesar que eso es lo que mi novio me reclama. O sea, de repente hemos estado en momentos, ya saben, y de repente hace algo que me da risa y empiezo... Y me dice... Al retiro de lo dicho, perdón. O sea, con la risa. No, pero me empiezo a reír y me dice... Mi amor, ¿podría ser un poquito más sexy así como en las películas? Así como en tus películas. Porque la vida real, pues, nada más te la pasas riéndote como guacamaya. Grandes confesiones. Imagínense yo con mi mujer. Vamos con la última. Sí, pero qué feo. O sea, le dije, ¿a poco me ocurre así? Sí, a mí sí. ¿Serías capaz de acudir a un club de intercambios, de parejas, o en el que se organizen orgías, tríos, etcétera, etcétera? Pues fíjense que no. La respuesta es muy fácil. No. Mi hombre me satisface por... Plenamente. ...10. ¿Tú, Marta? No, yo sí, claro. ¡Esta es muy cool! ¡Es la mujer poderosa! ¡No! ¡Un aplauso porque sí son muy sinceras estas mujeres! ¡Ay, güey!